Muy bien, entonces, como hay unanimidad para comenzar unos minutos antes, vamos a comenzar la sesión ordinaria de la fecha 28 de abril del año 2014 con el primer punto, que es la lista. Le pido al señor gerente municipal, encargado de la Secretaría General, que se sirva a pasar la lista del caso. Carlos Eugenio Alarco Probaño. Presente. Rocío Andrade, Rocío Patricia Andrade Boteri. Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Franca Rey Camino. Carmen Milagro Chauca Valdés. Israel Orlando Acuña Huón Coquis. Luis Alfonso Molina Erlés. Luis Alberto Silva Nano. María del Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuorum, señor alcalde. Con el cuorum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de abril del 2014. ¿Algún comentario? Tenemos dos actas por aprobar. Vamos a la del 10 de abril. Si no hay comentarios vamos a proceder a votar la decisión. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta sirvanse a empezar la señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias a la siguiente acta. Acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de abril del 2014. Sí, señor Molina tiene el uso de la palabra. Ha levantado usted la mano. Señor alcalde, la semana pasada envié un correo a la doctora Rosana Calderón haciéndole ver que en mi intervención en la sección informes yo había solicitado que se incorpore en el acta la primera y segunda sentencia relacionado con el juicio que le ha seguido el abogado Sergio Mesa con la municipalidad de Miraflores. Y no está. Entonces quisiera por favor que se cumpla lo solicitado por mí y se incluya en el acta. A ver, ahí tenemos un tema que es ciertamente a ser evaluado. No cualquier cosa que se pida que vaya más allá de las expresiones puede ser incorporada como parte del acta. Dicho de otra forma, el acta lo que refleja es la manera como han como se han expresado los regidores, como han votado los regidores y las decisiones que han tomado los regidores. Porque si un regidor pide que se anexe un documento, varios documentos o muchos documentos, esto podría desnaturalizar la propia acta. Podríamos llegar al caso de que alguien pida que se incorpore en el acta del código civil o alguna otra normativa muy extensa. Entonces, en lo personal, creo que este es un tema que escapa el ámbito del acta. Pero vamos a hacer una cosa que es democrática. Vamos a dejar que los propios regidores definan si esto es así o no. Si se debe incorporar ese pedido del señor Molina como parte del acta o no. Aquellos miembros que consideren que esto se debe incorporar, sírvanse a expresarlo, enseñarle conformidad. Es el único usted, señor Molina. Aquellos miembros que no consideren que esto se debe expresar, sírvanse a expresar ahora su voto negativo. Señor alcalde, este es un pedido que se adjunte a las sentencias. No ha procedido su pedido. Bueno, siempre la dictadura, está bien. Señor, sí, tiene usted el uso de la palabra, pero ya hemos votado. Sí, no, lo que quería decir es que se supone que en el acta se pone todo lo que sucedió en el consejo. ¿Eso es lo que se va a poner? ¿Todo lo que sucedió? Sí, todo lo que sucedió, todo lo que se dijo. Y eso está en el acta que ustedes tienen y en el que lo han podido revisar. Y así se ha expresado el acta. Entonces, vamos a... Sí, señor teniente alcalde. Creo que es importante que se sustente el por qué votamos en contra o no votamos a favor de este pedido. Un acta de una reunión o de una sesión es un fiel reflejo, así como tenemos el video, que también es un fiel reflejo de lo que ha ocurrido y de lo que se ha discutido y lo que se ha hablado en esta sesión. Si no me equivoco en esa sesión, el doctor Molina dio lectura a algunos párrafos. Eso queda en el acta. Lo que se habla queda en el acta. Lo que no se habla no tiene por qué quedar en el acta. Puede quedar como una referencia, ya que ha mencionado los números, pero no me parece que este es un documento que deba formar parte de un acta de sesión del consejo. Es todo, señor Acá. Bien, entonces vamos a proceder a votar el acta de fecha 14 de abril tal cual está. Aquellos miembros del consejo que sienten que debe ser aprobada el acta como está redactada, sirva a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado el acta tal como está redactada. Con una abstención, ¿no es cierto? No, no, en contra, señor Acá. Muy bien, en contra, parte del señor Molina. Muy bien, vamos entonces, si no hay más temas que aprobar en esta sección, vamos a ir a lo que es despacho. No hay despacho, señor Acá. No habiendo despacho, vamos a la sección informes. ¿Algún informe en mesa? No habiendo informes, voy a preguntarle al señor secretario encargado si hay algún pedido por escrito. ¿Hay algún pedido por escrito? ¿Se tiene o no se tiene? A ver, por favor, lea el pedido del regidor. Mira, Flores, 9 de abril. ¿De qué regidor, perdón? Un pedido del regidor Molina, señor alcalde. Muy bien, un pedido del regidor Molina. Dirigido la doctora Calderón. Tengo bien dirigirme a usted por su intermedio, señor alcalde, en su condición de presidente del Consejo Municipal, a fin que se considere el presente pedido para el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal. Se adjunta debido al pedido debidamente fundamentado. Y dice así, pedido. Solicito que para la agenda de la próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal se contemple el siguiente punto en la orden del día. Cese del abogado Sergio Mesa Salazar, quien se desempeña como gerente municipal desde enero del año 2011, por la comisión de acto doloso incurrido en agravio de la Municipalidad de Miraflores por los fundamentos que seguidamente se exponen. Uno, que como ha quedado comprobado con las resoluciones judiciales del 11 de octubre del 2011, del primer juzgado permanente contencioso administrativo de Lima y del 8 de abril de 2013, de la segunda sala contencioso administrativa de Lima, que desestimaron la demanda interpuesta por el señor Sergio Mesa Salazar contra la Municipalidad de Miraflores, la calidad personal del actual gerente municipal ha quedado en evidencia con el acto doloso inferido en perjuicio de la imagen y buen nombre de la Municipalidad de Miraflores. Dos, que el abogado Sergio Mesa Salazar había sido sancionado con seis meses de suspensión y en lugar de cumplir con este castigo impuesto por su conducta infractora durante su desempeño como gerente de información, Mesa Salazar ha contendido contra su actual empleadora y pese a que a dicha circunstancia no sólo no se abstuvo de aceptar el cargo de gerente municipal, sino que se habría confabulado para que irregularmente se emitiera la resolución de alcaldía número 11-2011, con la cual se intenta dejar sin efecto una sanción impuesta dos años atrás. Tres, que el Poder Judicial, por voluntad del propio abogado Sergio Mesa Salazar, estaba en conocimiento de esta controversia desde el 3 de octubre del 2008, fecha en que se inició su demanda. De manera que al haber asumido la gerencia municipal en el año 2011, estaba en claro y consciente conocimiento de que estaba en contienda judicial con la Municipalidad de Miraflores. Esto es un hecho muy grave y sin duda constituye un acto claramente doloso que este Consejo Municipal de ninguna manera puede dejar impune. Que en los hechos que son de pleno conocimiento de los presentes, señor alcalde, insisto en que hay un acto claramente doloso de parte de Mesa Salazar, que el Pleno no puede dejar pasar, por lo que en mi condición de regidor y representante del vecindario, como todos ustedes, pido que al amparo del numeral 30 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se disponga el cese del gerente municipal. Firma Luis Molina Arlés, regidor. Bien, hay un pedido del regidor Molina que vamos a proceder a votarlo. Sí, regidora Bonillo. Señor alcalde, quiero referirme a este pedido en el sentido de que nosotros, y pongo la bancada de oposición, el regidor Silva Nano y el regidor Molina, hemos firmado algunos documentos pidiendo que esto se aclare, pero que sea judicialmente. En todo momento hemos estado en contra de que esto lo hagan o lo decidamos nosotros como regidores. Entonces, si hemos estado en contra de ello, e incluso en un momento diciéndole a usted que no era usted un juez ni el señor Sergio Mesa, ¿cómo nosotros ahora nos vamos a poner de jueces a decidir qué se haga con el señor Sergio Mesa? Si esto está en una casación de parte del señor Sergio Mesa y yo habiendo hecho todas las consultas legales, creo que debemos de esperar a que decida la ley qué es lo que se debe de hacer y ya tendrá la respuesta el señor Sergio Mesa, usted y nosotros. Gracias, señor alcalde. Sí, eso es correcto, regidora. Se ha dicho en todas las sesiones. Yo he dicho que veo que aquí hay una suerte de persecución personal. Y que creo que estas cosas se tienen que debatir desde una perspectiva jurisdiccional. Esto está en una casación, se está discutiendo, pero también frente a un pedido tenemos que debatir si procede o no procede el pedido del señor Molina. Entonces, vamos nosotros a debatir si esto procede o no. Y si no procede, simplemente el consejo está diciendo que no va. Tiene el uso de la palabra el señor alcalde que había levantado la mano después del señor Molina. Sí, señor alcalde. Asumiendo que este pedido es realizado pensando en la ciudad, pensando en Miraflores, pensando en el beneficio de los vecinos, yo creo que el único problema con este pedido es que se ha precipitado y se ha hecho antes de tiempo. Porque yo creo que lo lógico sería esperar a que el Poder Judicial se pronuncie en la última instancia, se resuelva esta casación y seremos los primeros en pedir el cese del señor Sergio Mesa si es que el Poder Judicial determina que le esté en falta. Mientras eso no ocurra, realmente nos estaríamos adelantando a una sentencia que todavía no ha llegado. Y creo que es nuestro rol respetar que estos procesos se terminen y de acuerdo al resultado se le hará el voto de confianza o se le pedirá el cese al señor Sergio Mesa. Mientras tanto, yo creo que él viene desempeñándose de manera correcta y no sería adecuado que nos adelantemos. ¿Qué pasaría si el día de mañana el juez finalmente le da la razón o el Poder Judicial le da la razón al doctor Mesa? Lo hemos cesado antes de tiempo. No tiene sentido. Hay que darle la oportunidad que este caso se resuelva y recién ahí podríamos, creo, tener unanimidad en una decisión de esta naturaleza. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señor Molina, tiene el uso de la palabra de ahí la regidora Patricia del Río de Olavie. Sí, este pedido, señor alcalde, usted que es abogado y muchos abogados acá, lamentablemente la regidora abonía, no es abogada y el arquitecto, ingeniero, arquitecto, ingeniero, Carlos Zararco tampoco, pero yo lo voy a ilustrar. Miren, en el 2008 se inicia, inicia el abogado Sergio Mesa el proceso contencioso administrativo contra la resolución de la sanción con seis meses de suspensión, asumir cargos públicos. De ese momento, la Constitución, en su artículo 139, capítulo 8 del Poder Judicial, dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, el inciso 2. ¿Qué es lo que pasa? El 4 de enero del 2011 el alcalde Jorge Muñoz da la resolución que yo la corregí posterior de un, no es el 11, sino el 051-2011 y suspende la sanción, o sea, la resolución suspende de la voz Mesa que impedía asumir cargos públicos durante seis meses y lo nombra a la gerente municipal a partir del 1 de enero del 2011 hasta la fecha. Esta resolución, señores regidores, 051-2011 es nula porque fue expedida por el alcalde Muñoz cuando el Poder Judicial ya había asumido jurisdicción, que es lo que dice la Constitución. En consecuencia, el alcalde se abocó a causas pendientes ante el Poder Judicial lo que constituiría usurpación de autoridad y nombramiento ilegal de funcionarios. Ese es, bajo esos, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer, señor alcalde, es cumplir las leyes, cumplir las leyes, así no se puede gobernar. Yo le aconsejo que por favor cumpla las leyes nomás y la cosa y usted habla de transparencia también. Ese es todo. Bien, me hubiese realmente gustado que hubiese una ilustración, honestamente, no he encontrado hacia dónde quiere ir y le pido, señor Molina, que cada vez que usted intervenga trate de ser directo, concreto. Acá estamos estableciendo una, estamos justamente haciéndole caso a usted, discutiendo un pedido que ha presentado y sobre ese pedido estamos votando si este pedido pasa a la orden del día o no. Eso es tan simple como ello. Pero usted trae a colación algunas cosas que no tienen que ver directamente con el asunto. Señor Teniente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor Alcalde, creo que algo que nace mal no camina bien y esto es algo que se ha iniciado mal. Puede que yo no sea abogado, pero yo creo que es de cualquier tipo de persona con cualquier preparación puede razonar y puede darse cuenta qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. Yo creo que es correcto esperar a que el Poder Judicial se manifieste. Me parece que es lo que debemos hacer, que es lo correcto. Darle a la persona la oportunidad que el Poder Judicial diga si es culpable o inocente, si está en falta o no está en falta. Pero lo que no es correcto es que esto, cuando hemos estudiado los antecedentes justamente a raíz de todos los pedidos que se han hecho a través de la persona del regidor Molina, hemos analizado que esto nace en un momento en el cual el alcalde de Miraflores no estaba presente y sin licencia, sin autorización alguna, el teniente alcalde saca una resolución. Es como que en un momento en el cual el doctor Muñoz no se encuentra, yo me pongo a sacar resoluciones de alcaldía sin la debida autorización del consejo. Así nace este caso, nace mal, nace con una resolución y con medidas que toma un teniente alcalde que no tenía las atribuciones, ni siquiera tenía el permiso del consejo municipal para sacar un solo documento a nombre de la alcaldía. Entonces, esto ha nacido mal y esto yo creo que debe ser también puesto sobre la mesa porque estamos hablando de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto y algo que se hizo mal y yo creo que definitivamente no nos debería tomar tanto tiempo y quitar tanto, tenemos tantas cosas importantes que hacer que seguirle dando este tema yo creo que deberíamos pasar a votar de una vez para no seguir, hay vecinos, tenemos otras decisiones que tomar, señor alcalde, yo creo que pasemos al otro tema si es que están todos de acuerdo. bien, es más, en esta sección de pedidos ni siquiera hay debates pero hemos abierto el debate para que después no se diga que hay una situación antidemocrática y que no se deja hablar a las personas. Señora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. señor alcalde, cuando nos enteramos que un vecino había realizado una demanda sobre este tema, inmediatamente nosotros como oposición nos pusimos de acuerdo y hicimos una consulta al consejo e incluso cuando el consejo ha aprobado esta resolución nosotros estuvimos en desacuerdo porque creo que era lo conveniente para Miraflores esperar que decida el Poder Judicial. Ahora no entiendo hasta este momento cuál es la situación y por eso por lo menos en mi caso no estoy de acuerdo en que nosotros actuemos de una manera que consideramos antes que está mal. La situación es que esto está en casación y entonces esperemos esta situación para que podamos para que se pueda decidir. El señor Molina ya que me ha nombrado lo nombro a él me iba a dar unas ilustres lecciones de derecho porque yo no soy abogada pero señor Molina había estudiado cuatro años de derecho en San Marcos y he tenido ilustres maestros que ojalá le hubiesen enseñado a usted. Entonces lo que no necesito que me diste ilustraciones además de tener en mi casa tres abogados mi hijo mi marido y mi hija entonces hago las consultas pertinentes si no puedo decidir yo sola así que gracias pero sus enseñanzas no creo que me lleven a nada gracias. Bien señor Molina en segunda y última intervención por favor. Gracias al alcalde. Le pediría que sea bien breve. Sí, sí va a ser breve. Lo mencionado por el ingeniero Larco eso se ha ventilado ya en el proceso también. Ventilarse en el proceso en primera instancia se analizó y se declaró infundada en contra en contra del abogado Sergio Mesa y tan es así que ha sido ratificado en segunda instancia también pero acá no se discute eso porque ese es un proceso judicial que sigue acá lo que se discute ahorita que la resolución de alcaldía es totalmente ilegal ya está dando los fundamentos todos ustedes por mayoría tomarán la decisión ¿no? Está bien no hay problema bien vamos entonces a dar por agotada la discusión solamente quiero dejar sentado que aquí hay una expresión contracorriente por lo que hemos escuchado la idea del consejo va en una determinada línea y el único que tiene una opinión distinta es usted al igual que pasó en la sesión extraordinaria al igual que han pasado en todas las sesiones que tenemos normalmente aquí en el consejo pero bueno nos toca votar y ahora vamos a votar si si se acepta el pedido del señor Molina o si no se acepta aquellos miembros que quieran aceptar el pedido del señor Molina sirvan a expresarlo en el señor de conformidad ha sido desestimado el pedido porque hay un solo voto quiere decir que no hay aceptación voy a preguntar de todas maneras la voluntad de los señores regidores que no han levantado la mano aquellos que no aceptan el pedido del señor Molina por favor expresen o sea ocho regidores no han aceptado su pedido contra el señor Molina y eso ratifica el tema que le decía hace un momento de que va a contracorriente muchas gracias vamos al siguiente punto que es ya lo que es orden del día proyecto de acuerdo de ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores al debate esto viene con dictamen ya ha sido discutido por los señores miembros del consejo en su oportunidad pero ofrezco el uso de la palabra si alguien tuviese a bien hacer la señora Bonilla tiene usted el uso de la palabra si señor alcalde esto se ha debatido y no tiene mayor cambio en lo económico para los vecinos para los pocos estacionamientos que quedan gracias señor alcalde muy bien vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto si no se expresa nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 50 equipos de protección personal a favor el tema fue ampliamente conversado en la comisión respectiva y se quedó en conclusión que lo que estamos aprobando acá es la donación de los equipos no el valor de ellos posteriormente agradeceremos que se nos haga partícipes de la cotizaciones que se hagan para adquirir estos uniformes gracias señor alcalde muy bien creo que es una muy buena propuesta saludable sana y además que abonen la transparencia señor teniente alcalde tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde si realmente me a uno a los comentarios del regidor Silva pero quisiera poner énfasis en un punto no solamente es supervisar el tema económico sino que si queremos realmente que los bomberos de Miraflores tengan equipo adecuado las especificaciones técnicas de esos uniformes deben ser las adecuadas hemos visto innumerables reportajes y declaraciones de bomberos de distintos puntos del país sus quejas y reclamos porque a pesar de que son bomberos voluntarios y que arriesgan sus vidas por los vecinos y por todos los ciudadanos están con uniformes que no los protegen de las quemaduras de los riesgos en los que están y no duran sino algunos meses y ahí ya no sirven para nada si vamos a hacer una inversión y es una inversión para la compañía de bomberos de Miraflores que nos protege a nosotros busquemos las mejores especificaciones técnicas así como lo hemos hecho para otros casos los camiones etcétera y comprémosle realmente algo que les va a durar mucho tiempo y que los proteja y proteja las vidas de ellos que protegen la de nosotros gracias y muchas gracias le damos el uso de la palabra no sé si alguien había levantado antes por acá la señora Pilar Bonilla adelante por favor señor alcalde señores regidores efectivamente nosotros y digo de nosotros porque nos hemos puesto de acuerdo con el regidor Luis Silva Nano vamos a votar a favor siempre y cuando dentro de ello esté involucrado el pedido de nosotros antes de ver nosotros antes de que sean que se haga el concurso o sea antes de que se dé este concurso de precios y calidades nos lo comuniquen y podamos nosotros ver que tiene todas las garantías del caso tanto como dice el teniente alcalde en calidad y como bien dice también el ingeniero Silva Nano en precios eso es lo que hemos decidido para antes de votar a favor que creo que todos los regidores querrán lo mismo no creo que haya nadie que no esté de acuerdo con esto de saber a quién le van a comprar y qué le van a comprar gracias señor alcalde bien recuerdo que el dictamen que está en manos de ustedes y que todos los tienen en sus tabletas es un dictamen que establece con toda claridad que se estaría donando a los bomberos de la compañía de Miraflores número 28 estos trajes especiales que ellos requieren tener esa es la discusión que tenemos ahora con posterioridad todo regidor apruebe o no apruebe la donación tiene no solamente el derecho sino el deber de fiscalizar esta compra que se vaya a hacer señor Silva Nano tiene usted el uso de la palabra sí quiero manifestarle que tenemos en cuenta lo expresado por el señor teniente alcalde que indudablemente lo que queremos para los bomberos de Miraflores son uniformes que los protejan uniformes de calidad gracias bien creo que segunda intervención adelante por favor señor alcalde sí estamos de acuerdo que nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y bien saben acá todos los regidores y usted que en mi función de regidora trato de fiscalizar siempre aunque hay veces los vecinos no crean porque no lo ven quizás o porque no se interesan de preguntar pero lo que estoy diciendo en este caso no es que nuestra función fiscalizadora debemos de cumplirla sino que en el caso de la votación en nuestro caso se diga específicamente que antes de entregar la buena pro en el concurso nosotros lo veamos en una comisión especial gracias señor alcalde bien eso queda como parte de su votación en su momento bien vamos a proceder a votar entonces aquellos miembros del consejo que consideren que este acuerdo de consejo está correctamente planteado si no se expresaron un señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por el señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells consistente en una fotografía en original del almirante Miguel Grau y una réplica en miniatura del monitor Huáscar cuyo valor asciende a 1429 soles a efectos de formalizar la misma cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo al debate creo que este es un tema muy claro se está donando una réplica del monitor Grau que está acá en esta parte interna de la sala y una fotografía después los vecinos pueden poderla ver si la quieren está acá creo que es un digno recuerdo de el caballero de los mares muy bien muchas gracias por eso creo que eso es importante también vamos a proceder a votar esta donación aquellos que se encuentren a favor señor expresado nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto señor secretario general encargado eso es todo en la agenda señor alcalde eso es todo en la agenda no habiendo más temas que tratar vamos a proceder a solicitarles a los miembros del consejo que se sirvan exonerar la facción del acta para poder llevar a cabo todos los temas que hoy día se han decidido en esta sesión aquellos miembros del consejo que estén a favor señores especial nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se va a levantar la sesión gracias